Miquita, lo hicieron, ¿no? ¡Qué mierda! Son las... Son las 12. No, una, 20. Ni las dos, ni la una. Ni siquiera, siquiera, siquiera. ¿Tocas otro clavo? Eh, yo creo que sí, no, de aquí. Y de ahí el resto, lo que, cuatro solas. Ya no, mucho. Pues yo creo que ahí hay un clavo, creo. Ahí está. ¡Uf! Uno más. Ahí está. Ya casi. Bueno, amigos, no se ve mucho, pero ya quedó hasta el lado. En todo el cuarto. De abajo, ¿no? Bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es domingo 28 de enero, ya que ya se acaba el mes. Y tengo chofer el día de hoy. Este, vamos a hacer las compras del domingo. Y, pues, a ver qué hacemos en la caja también. En la madrugada, pusimos las luces del cuarto. Bueno, nada, tuvimos solamente una de las, como cuatro o cinco luces que tengo. Compramos ahí en, en, en Aliexpress. Y ahorita, a ver si, si nos da chance a poner otras, porque tenemos demasiadas. Un montón de quesillas. 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 Aquí donde se pierden muchos Dos kilos de patano por 25 pesos Aprovechando las ofertas Miren amigos hay un poco de viento acá Se ve en la palmerita A veces lo voy a escuchar bien porque la última vez con el viento Y con el ruido de la calle no se escuchaba tanto mi voz Yo creo que se iba a caer todo marcado en mi brazo Miren si hay mucho viento Oigan amigos una preguntota Dice Gaby que luego tiene muchas náuseas ¿Cómo se les quita eso? Además dijo que compraron unos seguritos para ponérselos en la playera Sí Bueno Avery le dijo que en el calzón Pero su mamá se las ponía en la playera En la ropa Bueno ella dice que se ponen en la playera En la ropa Su compañera de trabajo dice que en el calzón ¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? ¿Para qué sirven esas cosas? Para que no se vaya el bebé Algo así como para asegurarlo Algo así Y de las náuseas Dice que le recomendaron comer manzana roja Pero quiero otra solución Porque luego no aguantan las náuseas Ya como que es traición para no ocupar las gorditas de acá todos los domingos Aunque siempre nos mientan la madre Venimos tarde Venimos tarde pero Somos clientes frecuentes Hoy no vino la señora de acá al lado No vino porque no es como que se fue a temprano Es que no vino Porque es muy temprano todavía Siempre venimos como a las 1, 2 Y están todos Bueno ya va Gaby a comprar las gorditas Va a comprar las 12 gorditas Son diferentes a las gorditas que prepara ella O sea por ejemplo Ella prepara Creo que ya me lo puedo poner Es que hay mucho viento amigos O sea realmente hay mucho viento Y tengo que tenerlo cerca Porque ahora si se cuela demasiado el ruido del viento A ver no se si puedan ver Pero los árboles si están moviéndose de un lado para otro Miren como se mueve Miren como se mueve Miren como se mueve Claro que hay mucha gente Ajá Pero si ti te atendió Sí, tiene como 3 meses Cielo que están poniendo Hey Ey Aquí está el micrófono No Acabo y manejarlo Bueno amigos después de poner luces de aquí adentro aquí en la sala en la cocina y afuera también casi no se nota nada afuera pero aquí también tiene unos de colores pero no se notan tanto aquí también tiene de colores en la escalera obviamente todas son solares realmente todo es solar así que no gastan ni un solo peso está bien colo si no no lo pongo no 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 no